Es el equipo... ¡Aísto! ¡Bien! ¡Bien! Y la verdad que no lo esperábamos, porque el primer año no teníamos experiencia, pero... Pero bueno, fue muy lindo, una linda experiencia, nos divertimos muchísimo, y bueno... ¿La pasaron bien? Muy bien. Bueno, vamos a empezar a conocer los nombres, por este lado... Alejo Díaz. Por este lado... Pablo Barcaroli. Bueno, el que tomó la palabra primero... Mateo Fernández. Y por último... Tadeo González. Bueno, ¿y cómo fue la experiencia, recién hablábamos fuera del micrófono, de separarse del profesor, siendo la primera vez que estaban? Porque primero tienen una instancia virtual, donde el profesor está al lado, pero después les toca estar solos. Y complicado, siempre aportamos un poco para ver, vos hiciste esto, pusiste lo otro, no, queda mejor por ahí esto. Y bueno, obvio que cuando estaba Silvia nos iba mejor, pero quedamos solos, puntaje bajo, todo, pero después así lo fuimos remontando. ¿Y se dividen un poco las tareas? Y sí, cada uno, suponete, no sé, sí, dividíamos, hacíamos todo juntos en realidad, no dividíamos, siempre estábamos aportados, como te digo. Pero se debatía entre el grupo. Sí, se debatía, suponete, el precio, uno quería poner más bajo, el otro más alto, comprar menos, más insumos, siempre debatíamos entre todos. Y llega un momento donde alguno tiene que tomar la batuta, como quien dice, y decir, bueno, pero a ver, tomemos la decisión en serio, ¿qué hacemos con todo esto? Y sí, porque tenía un determinado tiempo para tomar las decisiones y se tenía que decidir, no podían dar las vueltas porque el tiempo corría y te podías quedar sin tiempo, y en la final los tiempos se iban acortando y... Mucha presión, teniendo en cuenta que es la primera vez que participan, llegar a la final. No, como dije antes, no lo esperábamos, pero bueno, y ahora ganamos un viaje a Bariloche, así que bueno, esperemos que lo podamos hacer y poder divertirnos allá. ¿Cuánto tiempo tenían para resolver las actividades? El máximo tiempo fue de 12 minutos y el menor de 7 en la final. ¿Y lo importante era hacerlo en el menor tiempo posible? ¿O podías abarcar el tiempo que querías? No, era el tiempo que vos querías, después vos enviabas la decisión, pero te olvidaste de poner algo o era mejor otra opción, lo podías volver a enviar, todo antes de tiempo. ¿Qué es el equipo? ¡Ahí esto! ¡Bien! 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 Gracias.